Y estos números son del INDEC, son números oficiales que hacen un relevamiento en relación a la anualidad, es decir, interanual, mayo del 2023 en relación a mayo del 2024. La situación del poder adquisitivo, de los ingresos y qué es lo que pasa con las compras en los supermercados, en los shopping y también en los mayoristas. Para el INDEC, y según el relevamiento de los números que van teniendo durante el último año, hubo una caída del 12.7% en relación a mayo del 2023, es interanual. Los supermercados tienen una caída del 9.7, los mayoristas es una caída un poco más profunda del 13.3%. Los shopping también sufrieron una caída en relación a las compras, porque si lo sufren los supermercados, imaginate el shopping, ¿no? Los shopping deben ser todavía mucho más, ¿no? Exactamente, tuvieron también una caída. Y hay rubros en particular que sufrieron modificaciones más abruptas. El primero tiene que ver con perfumería y farmacia, interanual un 260%. Es el rubro que no nos sorprende, no está alimentos en primer lugar, porque en los últimos meses hubo un desacelere en relación a los precios, pero no lo hubo en relación a los medicamentos, ¿no? Y esto, perdóname, te interrumpo, este dato, además, está morigerado porque vinieron en los últimos 3 meses, 4 meses, lo favorecía el tipo de cambio, venían los uruguayos, los chilenos a llevarse todo lo que fuese perfumería y farmacia. A pesar de eso, mirá lo que ocurrió. Y aparte es un promedio, Esteban, quizás si nosotros tomamos medicamentos muy tradicionales y de venta bastante masiva, quizás ibuprofeno, por ejemplo, ¿no?, paracetamol, esos de manera interanual tuvieron un aumento superior al 350%. Nosotros mostramos lo que dice el INDEC en relación a un promedio. Algunos medicamentos, 500% y más. Exactamente. Ropa de accesorio deporteo es el segundo lugar, 235%. El patio de comidas, 195%, lo ponemos porque tiene que ver con los shoppings, esta modificación que hubo, esta caída. Decoración, un 190%. Quizás el último rubro, decís, bueno, es un rubro que no es indispensable. Lo comprendemos, pero cuando nosotros hablamos de caída en la venta, también hablamos de gente que trabaja en ese sector. Cuando hay una caída en la venta, hay una modificación también en el rubro. Como muchas veces hablamos de recreación u hotelería y turismo. Bueno, cuando hay una baja en esos rubros, significa también que hay una baja posible en los puestos laborales de esos rubros. Tal cual, tal cual.